Bueno, todo forma parte del escenario y también este personaje que está como olvidado, tenemos que reconocerlo también. El aplauso para este talento, por favor, nos vamos con Alberto Padilla, vente Alberto. No es ni Alberto Limonta, ni Alberto Veo 5, no, este es Alberto Padilla. ¡Vámonos! Y mandamos un saludo cariñoso a Monterrey, al Club de Admiradores Ramito de Azar, en especial a señora Doris, a Eliana, y con esta hermosa canción que cantara Don Pedrito en la película La Toda Máquina, de la maestra Consuelito Velázquez, y dice así. Así, enamorada, entregame tú la caricia suprema de amor. Oh, luz en la mirada, que ahuyente esa lágrima tuya, que olvide el rencor. Así, enamorada, que escucha esta canción que es para ti. Y dejar que esta noche apasionada, el mundo puse los dos a los dos. Damos las gracias al bonito programa Las Bohemias, de Don Antonio. ¡Claro que sí! Entrégame tú la caricia suprema de amor. Y saludos a todo el continente americano y allá en los Estados Unidos. ¡Claro que sí! Que ahuyente esa lágrima tuya, que olvide el rencor. Así, enamorada, que escucha esta canción que es para ti. Y dejar que esta canción que es para ti. Y dejar que esta canción que es para ti. Amén.